Compa Bernardino Nava Es buena la cervecita, para el que está desvelado, para el que está desvelado, es buena la cervecita Yo prefiero tequilita, es lo mejor pa' lo hinchado, es lo mejor pa' lo hinchado, ya está lo meso se quita Que reque, que reque, que reque, que reque Del whisky y el agua ardiente, cuál es el mejor licor, cuál es el mejor licor Del whisky y el agua ardiente, yo digo que el agua ardiente, porque es emborrachador Emborracha el presidente, también al gobernador Que reque, que reque, que reque, que reque Y así se goza, en el Vergel, en Santa Marta y Zona de Vega Te encontré con la besura, si sabes que era la muerte, si sabes que era la muerte Te encontré con la besura, bendigo la testaruda No bebas el agua ardiente, vas a morir de una cruda Y amarga será tu suerte, que reque, que reque, que reque, que reque Y amarga será tu suerte, que reque, que reque, que reque, que reque Cuando la muerte se inclina, se va a llevar los mortales Cuando la muerte se inclina, no valen las medicinas, ni vidas artificiales Ni los caldos de gallina, con todo su material Que reque, que reque, que reque, que reque Saludando a mis amigos en Santa Gertruli, Malden Flores, Ayaya, El Trapiche De todos soy descendiente, cuando me pongo a tomar Pa' donde pongo a tomar, de todos soy descendiente Soy hijo del agua ardiente, mi padre y yo se buscan El reque no es mi pariente, el pulque hermano carna Que reque, que reque, que reque, que reque El reque no es mi pariente, el pulque hermano carna Que reque en un estero, lloraba desesperado, lloraba desesperado, que reque en un estero Y le digo al carpintero, compréndete con cuidado, que siendo yo carbonero, una vida me atisna Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque